También las mujeres pueden manejar la quinta rueda Desafiando los peligros que tiene la carretera Yo dedico este corrido a las mujeres traileras Ellas cambian su glamour por la grasa de los trailers Las cremas y los perfumes por el diesel de los tanques También ellas se la rifan Si se frentean su portable Mis cordiales para Irlanda Y Sanchez es su apellido La muñeca de San Diego 1028 Conocido entre Nebraska y Las Vegas En su trailer El Gatito Si quieren un 22 Y la güerita Irlanda Lo recibirán con gusto En su 85 en Tijuana Para echarse unas 14 Paseando en moto en la playa Ella dejó sus estudios para manejar los trailers de su novio Aprendió todo lo que ahorita sabe y lo hace con alegría Paren un poco de sus padres Buenas chamatos Vamos a Estamos entrando a Walmart En San en Texas Vamos a entregar la caja Importante Ya rompimos sello Tenemos que ir a la parte del taller Lo que viene haciendo de Walmart Ahí vas y te revisan la trailer Que estén buenas condiciones Que no esté dañada Que no esté golpeada Etcétera Etcétera Ok No se la saben que siempre tratando de Informarles Dónde andamos Que hacemos Es bien raro venir como a esto Al Walmart Algo Porque a veces te acabo de venir a estos lugares Con Con la refrigerada Y ahora nomás viene suelta Así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero siento que ahora nos desvelamos más con esto Que con el primer Con este trabajo Es que te traen Pero nos ha tocado Al principio sí estuvo un poquito Trackeado Creo que era correo Bueno, el correo Cuando las primeras veces Cuando empezamos a Ay, no de sueca Este, cuando empezamos a trabajar aquí Nos tocaba hasta cargas de correo Entonces Esos son De que tienen que llegar Entonces Ahí sí estuvo medio Cállate Porque acabamos de regresar Después de un año De trabajar Y andamos Bien desacostumbrados Bien acostumbrados Hasta dos meses Hasta que nos dieron la Engordando como piso marrano Engordando como marrano Ahí la llevamos, gordita Ahí la llevamos No creen que uno Ahí la llevamos para uno y para otro Sí, ya mero llegamos a la rodilla Pero ahí la llevamos Él lo muesca Él lo madre Si que era tu papá Él lo madre Ya nos casamos ¿Ya qué? Y no ando quedando bien con nadie Pero bueno, para mí ¿Qué es el tapio para atrás? Bueno, ahí enfrente Pueden ver Que tenemos el taller ¿Qué es el que hay? Y luego van a revisar Nos dan a firmar Vamos a decir ¿Dónde saltan la rueda? 452 andenes 452 andenes 452 andenes 452 andenes No, tú ya sabes Mira, tú ya sabes Que Walmart Siempre tiene un frío Y aquí llega la 400 A bajar Va a bajar Va a bajar No, va subiendo 485 puertas Carturroña Que se ven nomás Que se ven ahorita Bueno, aquí está el taller Vengo que te pones ahí Está el tamulo Ajá Y me voy a poner Está el tamulo Exactamente Y lo vamos a buscar Mira, aquí están las nuevas Aquí va a ser Aquí va a ser Y si le das Para la derecha Aquí le voy a dar Al lado de este Porque ahí están puras nuevas Aquí acaba de llegar También este güey Que está aquí Bien Y lo vamos a poner A la dentro de este Porque si este está aquí Es por algo Es por algo Vamos a acomodarnos así Al parejo de Vale Creo que hay verba Mírate, esa es la Esta es la 19.52 Ajá La 75 Y esa es la 90 Los 19 Son patadas Llegate Hola chicos Los dejen ir a ver A ver que nos dicen Bueno chicos Vamos a hacer Mane obra ¿Vale? 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 Es importante Es importante Ustedes se apunten Es como si la van a regar O la van a salir ¿Vale? Entonces Estos radiacitos Compramos Martínez Y yo Para Estarnos diciendo Un poquito Un poquito Un poquito de Un poquito de Alivale Es bueno Es bueno Es bueno Entonces emergencia Un poquito Que veo donde la vean Eterno Un poquito Un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Vamos a soltarla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!